qué gusto más saludarlos mi querido precioso mi nombre es fernando bañuelo soy crítico de cine pero fíjate que padre quizás así siempre es sencillo porque siempre tienes una sonrisa siempre tienes la buena vibra y se te agradece de corazón eso eres un encanto brother lo sé de verdad es mi gran amigo no 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 es cierto no de verdad no yo lo sé yo lo sé este la risa es el último recurso de la desesperación también tiene que ver con las fiestas mira nosotros los seres humanos somos los únicos animales que enseñamos los dientes en señal de amistad pero en realidad todos los otros animales con los dientes es que te quieren romper el queso entonces la risa lo puede ser no siempre tan amistoso siempre en el caso de nosotros sí creo que es real pero hay mucha gente que se ríe con mala onda al menos en este momento pero tú eres una persona que deberá estar porque sabes que se siente la vibra no sé que yo no creo mucho en la vibra además de la científico conocedor de toda la vida es máster no es lo mismo que te de verdad hoy estaba en la película y así que le diste el beso a quién sea de quién a que a que te digan oye yo creo esto mi opinión es esta preguntas interesantes como las que vas a hacer en los momentos ya voy a hablar de la película no es que no mi hermano la nobleza obliga no no le obligó a hablar de la madre aquí la honestidad si no me es que hablamos de eso puede gustar o no gustar la amistad y la amistad nuestra es con los hermanos los papás de ese señor es de sus tíos todos tenemos toda la toda la vida pinche vida toda la pinche mía la de ella es bueno toda la vida toda la vida de toda la vida no es cierto de verdad de verdad es que en este asunto del cine y la película en ese momento me vale un poco sí claro en esos días ser muy con muy empático con la gente en la industria porque vas a fluir con ellos toda la vida si es un círculo así si es cierto porque es una y luego la otra y luego la otra y en este país también más claro el director del infierno le digo oye luís no te enojes he hablado no de verdad el maestro estrada una vez me lo encontré en sien y yo iba a ser un personaje que no pude hacer que estaba en dalas haciendo una serie de televisión el punto es que me invitó para la dictadura y yo estaré un personaje que no pude hacer y que me lo encuentro en sien en el maestro estrada me dice que quisiera yo más que estar en esa o sea y es el único personaje que me arrepiento así que diga pero me metió un cajón y que le digo el maestro estrada yo me lo encontré en el péndulo porque doy una clase de cine todos los miércoles ahí sí y había hablado más de las últimas dos de la estrada y del maravilloso y de la otra de la ley de drogas bueno prácticamente me bajé los los pantalones le dije hazme lo que quieras pero me reclama por lo malo sabes claro o sea luego y brother no sea sentimental o sea digo no es más que una película luís coño no hay su trabajo también sí es una película bueno este es cierto es que él es muy así es muy temperamental y además es un chingón entonces yo la verdad es que yo si a mí yo si dije que regañe me voy a hacer amigos por esto y no quiero que me vea contigo no bueno le sabes que luís ya no es el jaraquiri con pan bimbo bueno tostado chance o galletas marías bueno digan lo que ustedes quieran no pues mira yo entiendo mi circunstancia histórica como las placas del tráiler como los testículos del cerdo al final viste la película y claro te gustó la peli te gusta te gustó no pues tú eres crítico yo también o sea eres crítico oye pero 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 es un chingón en sí sabes decir o sea no como la gente que a la pregunta no la pregunta no es te gustó ni la pregunta es o sea estás de acuerdo que es una peli que va a funcionar para la familia va a funcionar para los niños para es inspiracional o sea estás de acuerdo que tiene una energía muy bonita o no y es diferente a lo que estamos viendo ahora por supuesto claro es completamente diferente yo creo que aquí todo parte de la génesis de la película no si me permiten pues eso nos tienen que hablar yo lo voy a ser rápido para usted hable no también por favor porque no hablo en la conferencia no no o sea aquí hay documental en blanco y negro de los 60s de estos niños que le ganaron la serie mundial infantil a los dos años del blanco y negro se lo comentaba yo no lo vi el documental no es es ahí empieza todo sí 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 es un documental con razón el documental es y luego viene la película que firmó que que produjo ese señor perfecto y luego viene esta que es como la de la nieta si esa es la génesis de esto que lo venimos registrando totalmente y en medio de eso me recordaba el béisbolista fenómeno de resorte que padres y estamos hablando y luego le hice un panel con el esteban masías y con un argentino que está ahí le dije oiga qué difícil es ser una película sobre el béisbol sí totalmente muy a firmar lo muy difícil de filmar es lo que está comentando ahí que pues está filmada de una forma en la que desde mi punto de vista es 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 acertada porque no es como si la vienes en la tele porque sino para que cosa para ver una película filmada como si fuera un partido de televisión o sea fuera un un podcast ahí de televisión pues no vale la pena o sea el chiste es ver lo que pasa dentro del del partido con los personajes lo que no estamos acostumados a ver y a oír es que el estado por ejemplo nos pasan algunas escenas o sea que se es que se dicen y por qué qué está pasando sus vidas el estadio es un personaje el público es un personaje el ambiente el environment no como dicen vamos a mi aire de todos los personajes en un estadio ya te imaginabas cómo fue que tengo una pregunta fundacional que hacerle para usted con respecto a esta película dígame señor pero que usted habla en de ti hasta no está tan grande está guapísima y guapísima y ves cómo se ve a cámara si no la vi digamos usted cuál como percibe usted el papel de las mujeres en esta película y es obviamente que es una película masculina pero el papel femenino siempre 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 es importante si no así es que es un tema muy delicado mira este como marrano pero es crucial el neta tienes toda la razón o sea solamente quiero es muy cierto lo que dices o sea el placer de saludarlo sabes pero también es un lujo entrevistar o sea está aquí puro puro yo sé yo sé yo sé yo sé una anécdota rápida en chihuahua está de mí en un día desayunando ahí hace diez años llego yo lo como está mi hermano separa me saluda lo que quieres una entrevista me dicen déjame lo perfecto hermano así hemos sido toda la honestidad pero tú eres así pero no pero luego te hacen otros mal nombre no yo lo entiendo es lo que lo que dijo fabiola en la conferencia es que creo que es muy rescatable o sea no que hay que que también hay que hacer más pelis con mujeres o sea con mujeres protagonistas creo que también ya es tiempo en este momento de contar historias de todas estas estas protagonistas creo que es muy válido en este en esta película si tal vez la carga obviamente está en lo masculino y además en la amistad esto es totalmente que voy a decir lo que sofía cisniega que la quiero y la admiro mucho lo dijo en sus redes sociales ahorita estamos pasando por una etapa donde el 70 por ciento más o menos de las producciones se hace con papeles masculinos el rol femenino es muy importante yo ahorita creo muy importante los dos que hay historias bastante bastante interesantes muy buenas de mujeres y creo que eso tiene que ir cambiando y equilibrándose un poco totalmente al principio cuando empecé a leer lo que sofía decía me empezó a hacer ruido y claro tiene 100% y no es un tema de feminismo no es un tema de nada es siempre equilibrio en las historias como con las películas también de nuestra era del cine mexicano de nuestro momento del cine mexicano donde yo aplaudo esta película también por el simple hecho de ser un género diferente de ser de béisbol de ser otra onda a que no todo lo mismo pero no te agarran modas no y entonces todo lo mismo no hay diversidad y como decía fabiola cierto todas comedia de repente no está padrísima romántica está bien que se haga mucha comedia no si de repente la taquilla reacciona a eso qué bueno pero sabes que también tiene que ser a veces uno honesto como fernando calife como gastoncito como carlitos primer que que también son nuestras a la historia que querían contar lo que hizo que no porque esté jalando tal van a ser tal lo que hizo que uno con el terremoto no es así ya está clasificada peligrosa pero bueno este lo que hace que uno vaya a darle de un tema tan complejo como es este tema pero se aventó ese paquete me entiendes porque porque vale la pena contar eso es el cine no eso es el cine no es que y estamos estamos este al final de cuentas y déjalo no nos va a hacer nada el de tentanero seguridad de que lo dejen oye es que los dos se manchan no es que yo hago una plática amena para que fluya o sea que eso es mi magia pero es que es que es el chiste y te la están quitando tu magia el equipo de prensa ha hecho un gran trabajo pues cuenta porque no se nota oye bueno nomás una pregunta ustedes que ya han estado en la dirección y en la producción y en una película y de repente ahora usted también con año uña no 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 yo no año uña es Osvaldo Benavides o que no y Cuarón no pero o sea que hacen ya que ustedes como ahora se subyugan a las órdenes esto debe ser una dinámica muy especial en el proceso creativo no si muy interesante yo te voy a decir rápido creo que para mí es uno de los más graves problemas que yo he tenido porque como alguna vez lo platiqué con uno en la filmación yo soy un tipo de actor que sé que puedo de pronto ser un pendiente hace un poquito para los directores porque porque tengo un poco esta cosa de director interna o sea como de visión de director si no sé si sea bueno o mala tampoco si ya va a ser talentoso como director o no no lo sé pero si la tengo desde pequeñín y entonces siempre estoy pensando en términos no nada más de ejecutante como en teoría también es un antes de ser un actor que ejecutó sino en términos de no yo lo no me gusta no pero es que esta toma que por qué le hagas aquí siempre estás ya pensando inevitablemente sin en lo anda de mala onda de juzgar sino es inevitable estar pensando en eso y que uno para mi punto de vista si me dejas de estar es otro que tiene ese rollo es otro que tiene ese rollo entonces los dos creo que en este caso los dos con fernando fue interesante fue interesante porque porque los dos tenemos ese rollo y al mismo tiempo fernando también es un director muy rudo causa muy que tiene sus cosas que ya fuerza quiere hacer y todo esto sea imponer y que tiene aciertos como todo y eso fue muy interesante o sea creo que en el caso a mí a mí sí me cuesta a veces trabajo de pronto ser ejecutante de gente incluso que también me ha pasado sobre todo en series de televisión tengo que decirlo en series donde de pronto dices perdón pero no sé qué haces tú ahí en la silla de director perdón si no sé qué haces todo claro entonces la neta pues sí es muy difícil pero cuestionas tú lo que tienes que cuestiona mucho pero con con puntos válidos con fundamento y de pronto muchos directores si los cuestionas si los cuestionas pues no tiene como no tienen la seguridad y de lo que van a hacer pues no tienen que contestar entonces los pones en cuatro los pones en un cuadro los pones como si serán los arrinconas y en una encrucijada en una encrucijada entonces los pones entre las paredes de la pared y no saben para dónde jalar y no tienen las respuestas entonces si un actor te cuestiona con fundamento y todo y no tiene las respuestas pues te pone bien evidencia con los demás si no estás seguro de lo que estás haciendo por eso es por eso les da miedo a los actores que cuestionan a los que no saben su chamba no creo yo sí porque a los que sí a los que sí se agradece uno como también llegaba también unas cosas por ejemplo por ejemplo en la misma película del temblor que me hizo favor de ser un papel o sea me decía oye pero es que dieron y era un personaje increíblemente importante es un personaje increíblemente importante para la historia o sea no no va de eso porque es un gran flashback pero al final de cuentas va de eso es la vida de ese es el que es el conflicto desde la historia pero entonces aunque sean algunas líneas una participación especial de pronto es esto es muy 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 importante o sea tanto así que se funcionaba ese personaje la vez que la historia no se contaba cuando tienes a un director que sabe perfecto lo que quiere si te bajas así te bajas a fuerza es el 10% de los directores que tienen toda la película en la cabeza por su vuelta tenía ya la viste si ya la viste es como no ya la vi ya quedó bien la escena si tengo la sugerencia no pero ahí está pero está el otro está el otro actor que de pronto es como de traes que no 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 o sea que tienes que guiar de de casi casi moverle la mano wey y que es un término que yo me de que se llama mopetear que este porque no porque actores que tienes que meter la mano por el culo y sacárselo por el hocico lo dijo lo dijo perdón perdón pero es la verdad en cambio hay otros actores como el que mario zaragoza pero que de repente llegan y dicen puta yo eso ni lo escribí y está mejor que lo que yo pensé y lo agradeces porque te o sea te hacen el proyecto más rico como tú también que propones cosas que hacen las cosas que de verdad yo cuando vi eso hacía no dije híjole yo no la escribí tan chingona la vez que la escribí bien pero no escribí como él la hizo me va a matar enrique no 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 está bien es el último respeto oye tranquilo que placer habernos saludado no gracias yo quiero para finalizar ser la mejor de las suertes una gran comunión con el público mexicano que la gente quede extasiada cuando vea la película porque la película no es para los críticos es para el público exacto por eso eres una persona que realmente tiene un respeto en el medio y un cariño y que va de la mano y tan importante por lo que dices me entiendes ese tema porque es muy certero sí pero muchos ahora críticos de entre comillas que es gente que realmente no lo es hacen un abrazo al aire de verdad gracias por la entrevista